Diferentes entidades van a estar participando, lo van a estar llevando adelante. Hoy veía recién la información, Rafa va a definir el gremio del transporte, si participan o no. Hay algunos que dicen, bueno, los gremios del transporte finalmente ratificaron el paro nacional del próximo 30 de octubre. Pero bueno, queremos ver cómo también ATE va a estar movilizándose la próxima semana. ¿Cuál va a ser la modalidad de este paro que se realiza en los próximos días? Y queríamos también tenerlo a Alfredo Arana, que es el titular de ATE La Rioja, hoy. Porque la semana que viene nosotros vamos a tener una semana complicada, digo, en el ámbito de la Universidad Nacional de La Rioja. No queríamos dejar pasar el tema. Exacto. Ayer lo escuchaba a Rodolfo Aguiar en la red a nivel nacional, que hablaba justamente de las desaveniencias que está teniendo este gobierno para con los trabajadores. Muy duro Aguiar, ¿eh? Tremendo, durísimo. Vamos al contacto con Alfredo Arana. En algún momento me va a salir y yo le voy a decir Facundo Arana, porque no sé por qué tengo la... Siempre la... porque debe ser que familiariza el apellido, ¿no? Claro, familiariza el apellido. Pero no, vamos con Alfredo Arana, titular de ATE La Rioja. Alfredo, ¿cómo te va? Buenos días. Rafa Tencio y Sol Luna, te saludamos. Hola, Rafa. ¿Qué tal? Bueno, la introducción que hacía Sol tiene que ver justamente con este paro que se viene para la próxima semana, de 36 horas con un escenario, decía... Ayer hacía una descripción Rodolfo Aguiar en la red a nivel nacional, durísimo, respecto de cómo está la realidad hoy de los trabajadores del Estado, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros, los trabajadores del Estado, desde ATE, lo venimos denunciando ya hace tiempo. Siempre lo decimos prácticamente desde el momento cero, ¿no? Desde que arrancó el presidente, el nuevo presidente, que hace 10 meses, ya para 11, se puso en su discurso inaugural en contra del Estado y prácticamente dijo que había que destruirlo, ¿no? Que él venía para eso. Así que desde ese momento estuvimos en plan de lucha con la asamblea, con paros, con protestas en distintos sectores, reclamando y repudiando esta situación, que se fue, lamentablemente, ¿no? Se fue concretando a través de las semanas y a través de los meses con despidos, con cierres de organismos, con jubilaciones anticipadas, con retiros voluntarios y con un ataque furibundo sobre todo lo que tenía que ver con los trabajadores del Estado, ¿no? Con muchas mentiras, como esto pasó hace unos días, también es una, lo vengo reiterando, es un modus operandi, ¿no?, de lo que tienen, de legitimar, de decir una mentira sobre los laburantes que cobran mucho, que no trabajan, que esto, que lo otro, eso hace que la gente se enoje y después viene el hachazo, ¿no? Después viene el recorte y el despido de todos los compañeros. Entonces, bueno, ya lo hemos vivido, lo seguimos padeciendo y por eso, lo que vos decías, la semana que viene, el 29 y el 30, vamos a volver a estar en protesta, digamos, una continuidad de ese plan, un paro de 36 horas en todo el país. ¿Cómo va a ser la modalidad, Alfredo? ¿Qué tal? Buen día, Sol, te saluda. Buen día, Sol. Va a ser con paro, paro en todos los organismos nacionales, los compañeros que vayan a adherir, ¿no? Y nosotros vamos, como Consejo Provincial, vamos a convocar una radio abierta en la plaza, el 29, previa, ¿no? El 29 a las 10 de la mañana, para, bueno, para visibilizar la situación, para informar también de lo que está pasando. Esto que les estoy contando, que increíblemente mucha gente lo desconoce o lo avala sin saber o estando desinformado de lo que sucede. Ahora, Alfredo, uno de los casos emblemáticos tiene que ver justamente con lo que está sucediendo con AFIP, ¿no? De pronto salieron a decir, el propio vocero presidencial, que cobraban 7, 15, hasta 30 millones. 32 millones fue lo máximo. Y sin embargo, los que cobraban eso eran justamente los funcionarios designados por el gobierno nacional. Sí, exactamente. Es el mismo método que vienen empleando con todos los organismos, ¿no? Lo hicieron en el Instituto de Agricultura Familiar, que cobraba mucho, que dañó, que quiera militante. Entonces, enojan a la opinión pública y después vienen y el hachazo. En esto es lo mismo. El vocero sale un día antes, dice esto mentirosamente, porque como usted dice, no lo aclara. Entonces, la gente empieza a repetir, es de 32 millones, mira todo lo que cobraba. Y cuando dice que lo van a cerrar, les parece bien. Bueno, esto lo han hecho con todos los organismos, con Desarrollo Social. Empezaron a decir también que eran militantes, que era eso, que les salía muy caro al país. Lo han hecho con todo. Ya es una forma y, bueno, les da resultado, evidentemente, porque lo siguen haciendo. Bueno, nosotros lo desenmascaramos cada vez más rápido y, bueno, ojalá eso también se caiga más rápido. Ahora se cayó en pocos días la mentira del vocero. Pero, bueno, lo van a seguir haciendo porque su objetivo, ellos mismos lo dicen, es destruir el Estado, ¿no? Cuando nosotros armamos mesas de negociación, intentamos que den marcha atrás, que en algunos casos han dado marcha atrás, no mucho, no pocos, la verdad. Pero ellos sostienen eso. Nosotros vinimos a eso. O sea, no queremos que el Estado funcione. Y si funciona, que funcione mal para que, bueno, para que la misma gente diga que el Estado no sirve, ¿no? Porque eso... Sí. Sí. No, no, digo, qué difícil el panorama, ¿no? Teniendo en cuenta esta doble vara, ¿no? Que de pronto maneja el gobierno. Por un lado, bueno, recién hablábamos justamente y hacíamos la diferenciación. Por un lado, con algo puntual que tiene que ver con los trabajadores no docentes de las universidades nacionales. Lo que decía el comunicado oficial y lo que decía la FATUM, por otro lado, ¿no? Digamos, tener que cruzar la información para ver realmente cuál es la verdadera, ¿no? Dice la verdad. Digo, a la gente le pasa exactamente lo mismo. Es un reflejo esto de lo que vos estás mencionando, Alfredo, que de pronto en los medios nacionales copan diciendo algo cuando en realidad es todo lo contrario. O por lo menos está distorsionada la información. Y de pronto vos llamás a una movilización como esta que va a haber la próxima semana. Digo, teniendo en cuenta eso, ¿cuál es la expectativa que hay? No, sí. Del paro, del impacto del paro, ¿no? Es remar, la verdad, como vos decís, en dulce leche, ¿no? Porque todo el tiempo está con el poder que ellos tienen, ¿no? Con el poder tienen el poder de los medios, el poder de la fuerza de seguridad, tienen todo el poder para instalar los temas y poder engañar, digamos, porque a esta altura ya es engañar a la gente, ¿no? Ellos tienen un plan que destruir el Estado y lo hacen con esta vía a través de, mintiendo descaradamente en algunos casos sobre lo que pasa. Entonces esto también ha traído mucho miedo, mucho miedo a los compañeros porque hay una modalidad, hay dos modalidades últimamente. Primero era la de no renovación que ellos dicen de contrato que cada tres meses con un decreto los habilita, según ellos, a despedir a los compañeros y compañeras que en muchos casos tienen cinco años, diez años, quince años, veinte años de trabajo en el Estado y ellos dicen que con ese decreto que sacaron están habilitados a renovar cada tres meses los contratos, cuando es un cambio unilateral de parte de ellos de condiciones laborales, ¿no? Eran contratos que se renovaban anualmente, eso se reconducía y no había una notificación en contra, había una evaluación del superior, otra mentira que dice que no se evaluaba, hay una evaluación del superior inmediato y eso pasaba a otra instancia donde se volvía a evaluar y se renovaban esos contratos, ¿no? Eso lo sacan ellos y ahora cada tres meses hay una cantidad de laburantes que están en peligro. Eso dicen ellos que en diciembre va a volver a pasar y así sucesivamente. Entonces, queda una situación en donde hay bastante gente afuera y los que quedan adentro tienen bastante mucho miedo de que les toque. De todas formas, nosotros en ese sentido lo que sostenemos es que tarde o temprano que su plan es destruir todo. Entonces, la forma de frenarlo es movilizándonos y estar en medida de lucha. Si algo se detiene, no es quedándonos en la casa, no es quedándonos viendo cómo pasa todo, sino actuando y rechazando públicamente, haciendo todo lo posible para que esto frene. Entonces, bueno... Alfredo, ¿quiénes estarían en condiciones o quiénes se adherirían a esta medida aquí en La Rioja? Sí, nosotros tenemos afiliados en todos los organismos nacionales y hemos decidido por las recorridas que hemos hecho que cada organismo tome su modalidad. Si es asamblea, donde son todos afiliados nuestros, puede ser paro total. En algunos casos convivimos con otros sindicatos, hay afiliados de otros sindicatos, entonces ahí es más difícil hacer un paro total. Pero cada organismo define su modalidad. Nosotros estamos convocando desde el Consejo Provincial a una radio abierta. Los que puedan, con lo que quieren y puedan sumarse a esa radio, es la invitación que estamos haciendo para el 29 a las 10 de la mañana. Ahora, perdón, no escuché bien, pero ¿es paro total de actividades sin asistencia a los lugares de trabajo o con asistencia a los lugares de trabajo? La convocatoria es amplia, se hace justamente con esa intención, de que cada sector pueda decidir... O sea, cada organismo va a decidir si es con asistencia o sin asistencia. Claro, en función de la realidad de cada organismo, se decide la medida. Por eso se hace la convocatoria amplia y en cada sector se decide. Pero en principio la intención es que sea primero paro total y después nosotros hacemos una medida de visibilización en el centro de la ciudad. Bien. Ahora, Alfredo, hicieron un relevamiento en este último tiempo, seguramente sí, por eso queremos conocer, ¿cuál es el número real de los trabajadores que quedaron sin su fuente laboral en La Rioja? Bueno, nosotros tenemos un registro permanente, ¿no?, que puede variar porque no todos son afiliados nuestros, pero de todos los que se acercan y de todos los que se comunican con nosotros y piden asesoramiento jurídico, contención, apoyo, medida de lucha, lo que sea, nosotros hemos relevado hasta el día de hoy 180 despidos acá en La Rioja, ¿no? En la nivel nacional son mucho más, cerca de 30.000. Bien. Y vos recién hablabas también de varios trabajadores contratados que esperan, digamos, cada tres meses la posibilidad de que las renueven. En ese caso, ¿cuántos trabajadores hay en esas condiciones en nuestra provincia? ¿Tienen ese número? Mira, el número de contratados yo creo que ya prácticamente no deben quedar porque están prácticamente todos echados, ¿no? Ajá. Sí quedan, y que es el número que viene ahora, que es el que habilitó la ley base a los trabajadores de planta permanente, ¿no? La ley base, en su artículo 2, habilita a que todos los trabajadores de planta incluso queden a disponibilidad en la decisión del Poder Ejecutivo de ser dado de baja, ¿no? Si hay una decisión ministerial o incluso de una secretaría de un rango menor de que el organismo desaparezca, se fusione, cambie de nombre o por algún motivo deje de existir, están habilitados a que todo el personal... Está cuestionado en la justicia ese artículo, pero en principio si la Cámara de Diputados, que es lo que venimos reclamando, no lo avale, digamos, el Congreso no lo avale, esto sigue funcionando hasta que se rechace. Y queda la posibilidad de que se pasara a disponibilidad como máximo por un año, y después si durante ese año no logra reinsertarse, ubicarse en otro organismo o lo que sea, directamente quedaría desvinculado. Y en ese caso, ¿de cuántos trabajadores hablamos, Alfredo? Y nosotros hicimos un cálculo de que había, más o menos antes de que empiece mi ley, cerca de 600 trabajadores nacionales, de cuales la mitad era planta permanente y la mitad contratado, o sea que, bueno, casi la totalidad de los contratados estimamos nosotros que ya va quedando afuera. O sea, estamos hablando de 300 trabajadores. Sí, sí, exactamente. Más o menos ese es el número que nosotros manejamos, y que si, bueno, si empieza la ola de privatizaciones, continúan con los cierres de organismos, continúan con el desguase, la fusión, como pasó el otro día, como está pasando con la AFIP, que le cambian de nombre, y en realidad eso es únicamente con la idea de despedir a 3.000 personas, ¿no? Pero bueno, es el plan que viene sosteniendo desde el día 1. Ahora, Alfredo, otro de los temas que también está en la agenda y que ha encendido entre ellos, vuelvo al comentario inicial de lo que decía ayer Rodolfo Aguiar en un medio nacional, obviamente con lo que pasa en la Rioja, tratar de igualarlo, digo, ¿hay cuantificado cuántos trabajadores en la Rioja estarían en condiciones de acogerse al beneficio de la jubilación? Que algunos, bueno, le quieren poner el nombre de retiro voluntario y demás, dos cuestiones que son totalmente distintas, una de otra entiendo, o al menos intento entender, pero digo, ¿se tiene cuantificado cuántos riojanos y riojanas están en condiciones o de acogerse al beneficio de la jubilación, o que podrían, digamos, también acogerse de alguna manera a este retiro voluntario que propone el gobierno nacional? Bueno, ahí hay dos cosas, en algunos organismos, como INTA, por ejemplo, se abrió un retiro voluntario, ¿no? Un retiro voluntario que primero sale hasta el 30 de septiembre y ahora se postergó hasta el 30 de noviembre. Ahí a nivel nacional se pedía más o menos alrededor de 900 a 1.000, se buscaba ese número, que 1.000 trabajadores se tomen el retiro, ¿no? Así que eso está en proceso. ¿1.000 de cuántos, perdón, Alfredo? ¿1.000 de cuántos que tiene el INTA? El INTA son más o menos 6.000 trabajadores a nivel nacional. Bien. Y acá eran casi 200, 170, más o menos. Y lo de la jubilación que salió, bueno, ese es un número que nosotros consideramos, que lo dijo Roddy también, es medio vende humo, porque eso ya venía, pero evidentemente ellos necesitan o se legitiman con sus votantes largando este tipo de noticias, ¿no? Diciendo 10.000 más, o sea, como que fogonea. Claro, lo tergiversan era lo que decíamos antes, ¿no? Sí, sí, exactamente. De pronto la gente se encuentra con dos frentes. Vos decís, por un lado ellos dan a conocer una cantidad de números de trabajadores, de cuánto cobran, y por otro lado, digamos, ustedes también muestran que es todo lo contrario, ¿no? En relación a los suelos, en relación a la cantidad de trabajadores que dependen del Estado, en cantidad a la gente que está en condiciones de jubilarse o de sumarse a este retiro voluntario, digamos, es totalmente la contracara, ¿no? Claro, exactamente, ellos amplifican, porque si se ponen a ver, incluso ellos repiten un número que desde 70.000 despidos que quieren hacer o que vienen haciendo, o sea, ellos en vez de minimizar el daño que están haciendo, lo ensalzan, y si hay 30.000, como decimos en unos relevamientos nuestros, ellos dicen son 70.000. Todo el tiempo están ellos duplicando, porque entendemos que, digo, que creen ellos, a ver, no eso, John, no tenemos el termómetro, pero me parece que lo hacen porque creen que parte de la sociedad acompaña lo que están haciendo. Ahora eso, cuando ve que le va tocando, cuando la gente empieza a ver que le va tocando a un pariente, a un conocido, todos tienen de alguna moda a alguien en su círculo, cada vez más, alguien que ha sido despedido, que no le renovaron su contrato, o que la está pasando mal, y que después que tome conciencia de que en cada despido hay una familia, o que había una política pública que estaba y de pronto no está mal, como, no sé, por decir un ejemplo, el reparto de semillas, ellos cerraron pro huerto, y van los productores a buscar la semilla, y recién ahí se enteran que... Está dado de baja. ...el programa no es fin, claro, que estaba dado de baja, y dicen, pero ¿cómo voy a comprar la semilla ahora si vale 100 mil pesos? Y bueno, es así, y recién ahí empiezan a caer en la cuenta de que en algo el Estado ayudaba, ¿no? Claro, hay dimensiones. Así con todo, con todo, y bueno, esperemos que se tome conciencia, ¿no? Porque también es importantísimo difundir y estar en esa pelea todo el tiempo de que la opinión pública intente cambiar el rumbo de esta situación antes de que choquen el país del todo, ¿no? Claro. Ahora, Alfredo, por último, dentro de las noticias negativas y todo lo que venimos contando, ¿ha habido algo positivo, digo, como alguna reincorporación, ¿se dieron algunas reincorporaciones en La Rioja de trabajadores que habían sido despedidos o habían pausado por lo menos su tarea? Mira, nosotros hay un caso paradigmático, es un delegado, que siempre lo contamos, que lo echaron en enero. Entonces, logramos reincorporar en febrero, en marzo los volvieron a despedir. Después judicializamos, se ordenó que los reintegren y los vuelven a echar. O sea, hay como un ensañamiento, digamos, de que no suceda. Entonces, es bien complejo este tema porque hemos logrado también algunas reincorporaciones. Ese es un caso, ¿no? Otro organismo. Había una señora en algún momento, ¿no? Me parece que también lo habíamos hablado a comienzo de año, de una mujer que pertenecía también a un sector a nivel nacional que estaban ahí en la puja por la reincorporación. No sé si eso finalmente se dio. Claro, se logró una reincorporación también en la agricultura familiar, por ejemplo, pero vía judicial también. Porque lo que sucede es que el funcionario que firma, nos ha pasado en numerosos casos, se armaba la mesa de negociación, se firmaban las reincorporaciones, y ese funcionario a la semana era despedido, digamos, lo echaban porque había firmado justamente esa reincorporación. Entonces, se hace, se ha hecho bastante cuesta arriba. Yo creo que nunca ha pasado de que haya tanto cambio de funcionarios negociando, ¿no?, en la mesa de negociación gremial por esta situación. Incluso ya algunos saben que nos dicen, si yo firmo esto, que me parece, que les parece bien, porque los argumentos que se esgrimen son los correctos, digamos, porque tienen tutela gremial, o porque ingresaron por alguna ley de cupo o discapacidad, o porque tienen alguna enfermedad, están con alguna carpeta médica, ¿no?, porque corresponde que no se los despida. Ellos firman y saben en la mesa de negociación que están firmando también el despido del funcionario. Entonces, muchos no se animan a responder. Nos ha pasado que tenemos mesas de negociación con todos los telegramas y los funcionarios se miran y ninguno se anima a firmar, ¿no?, cuando ya está para la firma. Y la otra situación es que ha llegado también un desguazo en el Ministerio de Trabajo y se van acumulando los expedientes con estos pedidos y no se los puede resolver porque no está en la firma del equipo jurídico legal, porque también se lo ha hecho. O sea, es una situación grave. Es una cadena, claro. Es una cadena de cosas que ellos dicen que estamos destruyendo el Estado y lo dicen con orgullo, pero es real porque ustedes saben, están en la universidad, que el Estado tiene una continuidad jurídica, tiene una serie de pasos, una burocracia, ¿no?, que implica que un expediente se mueve con la firma del funcionario inmediatamente superior y cuando eso se corta en algún punto, se frena todo el proceso. Entonces, bueno, la verdad que yo se los cuento, pero es gravísimo, mucho más grave, ¿no?, verlo, que nosotros lo vemos todos los días, es muy grave lo que está sucediendo. Por eso cuando decimos que están rompiendo todo, es... Es literal. Es literal, tal cual. Están rompiendo todo. Bien. Alfredo, reiteremos, por favor, la modalidad y los días del paro de la semana que viene y con esto ya finalizamos. Bueno, sí, un paro de 36 horas a nivel nacional. A nivel nacional es desde las 12 del mediodía, el 29 y todo el día 30. Se va a hacer en Buenos Aires una movilización al Ministerio de Regulación. Ahí está, digamos, el centro del cerebro, ¿no?, del ministro Sturzenegger, Sturzenegger, que es el cerebro de todo esto, de que hizo el DNU-70, de que escribió la ley base, ¿no?, todo lo que... el andamiaje jurídico para hacer todo lo que está pasando. Y acá nosotros en La Rioja, a las 10 de la mañana, como previa al paro, vamos a hacer una radio abierta en la plaza, 25 de mayo. Bien. Alfredo, te agradecemos el contacto. Te mandamos un abrazo. Bueno, un saludo, compañero. Saludos a todos. Muchas gracias, hasta luego.